Por favor, vamos a levantar la copa Por favor, vamos a levantar la copa Vamos a levantar la copa Se va a levantar la copa Vete ahí en 7 minutos, no le agarren 1 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Vamos, tío! ¡Tonquilín a arreglar! ¡Vamos, tío! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos tío! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos a trabajar! todo, gotitos, vamos a trabajar, hay que comenzar a agarrarse en muerte ¡Me duele! Cuidado, cuidado. Cuidado. Eso, eso, no te peguen ahí por la web. Eso. Ya, pasa el baldeo. Cuidado, cuidado. Pujero, parlo de costado. Eso, eso, eso. ¡Vamos, vamos! ¡Me pára! ¡Me pára! ¡Me pára! ¡Me paga! ¡Me paga! ¡Me paga! ¡Me paga! ¡Me paga! ¡Me paga! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Va adelante! ¡Bailame! ¡Ya está, ya está! ¡Otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡cobrá una tumbada! ¡Vamos, Tito! 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 ¡Vamos, Tito ya esta ya esta ya esta ya esta ya esta trabajalo Tito, no hay nada presiona Tito presiona vamos Eduardo si lo vas a esforzar esforzalo bien vale la cabeza y salga a los clubes costados vamos Eduardo cambia la cadera aquí y saca esas piernas que tienes aquí cuidado que te engancha ya te engancha Tito vamos vamos Eduardo vamos 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 pánate el pantalón parame el caben va ahí pasa pasa Llegate las piernas hacia tus cuello, a tus guarejas y pasa del aguante. ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Aquí, allá, ahí! ¡Gato, gato! ¡Vamos a matar, Quinto! ¡No vas a pelar! ¡Pasa de la barbia! ¡Controla! ¡Hasta 5 kilos, 5 kilos! ¡Eso! ¡Vamá, gané a 5 kilos ya! ¡Ya gané a 5 puntos! ¡Ya gané a 3 puntos! ¿O no puede sacar cadena porque está la mesa? ¡Ya gané a 3 kilos! la fuerza van a no abrir se anula son 3 dale 7 putos 2 penas control ahí porque están afuera se le da a todos sin resistir la cancha, aguanta, aguanta yo he debido de parar pero han venido y me han comenzado a hablar pero ya han pasado la guerra lo que tú dices es lo que tú dices es Se anula, yo he reaccionado así, me está en medio Ya, parado, los últimos tres se anula ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos, vamos, 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 carajo, 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 carajo Con pesas y pesas igual, vamos Ya, pena, ahora tiene que ver el cárcel, vamos Vamos, quito 15, 15, quito, 15 Para la pala, bueno Espera, chapea Ya, 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 saca Ya, ya, saca ¿Qué cosa? ¿Qué hiciste, peritito? Sigue, 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 apunta, apunta Eso, 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 ya está Pasó Paso 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 Bien, listo, bien Vale, vale, vale Bien Como debe ser Habla Tito, tito Eso, por el Cabo Atlético Gracias.